Yo veo que se escucha bien, me está gustando, vamos allá, dice así, mira, cheque Samurai, acabo de sacar un nuevo video, como se llama y de que trata el video? El video se llama para arriba y para adelante, lleva el nombre del sigel que sacamos hace poco y trata de siempre mantener la vista hacia arriba y caminar siempre hacia adelante aunque tenga dificultades como tiene todo mundo en esta vida. La cosa es darle pecho ante las dificultades y siempre mantenerse con una vista futurista y siempre con esa fuerza de siempre seguir hacia adelante. El nuevo video de mi nuevo single para arriba y para adelante fue producido bajo la producción y dirección de Robert Production, que es la persona con la que trabaja conmigo en lo que es el audiovisual y es un video que verdaderamente las personas lo van a disfrutar mucho y lo pueden encontrar ya en mi canal en YouTube, Samurai Cuba y espero verdaderamente que las personas lo disfruten porque verdaderamente fue hecho con mucho amor y la música y las imágenes llegan a las personas que fue lo que verdaderamente quisimos con este video. ¿Cuál es la diferencia entre el hip hop cubano y el reggaetón que tú también haces? Bueno, la diferencia es grande, todos los raperos que hagan hip hop, ya sea hip hop con música cubana o hip hop underground o hip hop comercial, la diferencia siempre con el reggaetón es grande porque en el hip hop la letra es mucho más amplia. En el hip hop te expresas verdaderamente como tú te sientes, de la forma que tú ves la vida, de la forma que ves la vida de otras personas, expresas también lo que tú vives, lo que viven otras personas. Con el reggaetón es un poco diferente. Con el reggaetón desde que se hizo mundialmente comercial se trata más de las mujeres, de la discoteca, del baile, pero existe muy poco reggaetón que hable sobre la vida social, sobre los problemas sociales y esa es la gran diferencia que tiene con el hip hop. Esa es la gran diferencia que tiene el hip hop con el reggaetón, que el hip hop se basa mucho más en lo personal, en lo que le pasa a otras personas, lo que pasa alrededor del mundo y el hip hop se dedica más a lo que es la fiesta y cosas así. Es más para bailar. Música 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 Samurai, regresando un poquito a la historia, cuéntanos por qué te propones, pusiste ese nombre artístico samurái. Música El nombre artístico de samurái, bueno, yo en Cuba practicaba artes marciales, yo en Cuba practicaba artes marciales, y un día en el 2003 cuando empecé a cantar, un amigo mío que era rapero también, me dijo mira, por qué tú no te pones el ninja o el karate o algo así, porque a ti te gustan mucho las artes marciales. Y al final, en el chiste, en la joderera, como decimos los cubanos, me dijo, no, ponte samurái. Al principio me resultó verdaderamente un poco cómico así, me reí, pero después empecé a buscar un poco la historia y me di cuenta que los samurái eran guerreros ancestrales ligados por un código de honor cuya dedicación era servir y entregarle todo su amor al trabajo, entre otras cosas. Entonces, esa historia yo la adapto a mi persona y me considero un samurái porque soy un guerrero de mi música, la música cubana, la cual entrego todo mi amor y mi deber como servidor es servirle esa música, servirle y darle la música al público que me escucha. Ese es el concepto que yo tengo como samurái y por eso es que adquiero también el nombre de samurái. ¿Qué te parece la batalla aquí en Suiza con la música? Tú como guerrero... Bueno, tenemos que primero, cada cantante, cada colega del género que está viviendo en este país, primero tenemos que dar cuenta que estamos en un país que no tiene esa cultura musical, que no es como en Sudamérica, Centroamérica, en Cuba, en Caribe, que no tiene esa cultura musical, que muchas personas pueden vivir de la música. Aquí es muy difícil, aquí es muy difícil, aquí hay que mantenerse haciendo música constantemente, pero en un plano que hay que aceptarlo como hobby. La música es un hobby. Si llegas en algún momento de la vida a tener éxito y a vivir de la música, es un milagro de Dios, es una bendición. O sea, una wow. ... ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira! ¡Música de su mano! ¡Rubar! ¡Mira! ¡Mira que lo disfrute! ¡Yup! ¡Sambulay Puma! ¡Se ponen lo que será! ¡Dale! ¡Suena! ¡Mala! ¡Amenas! ¡Mira! 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 ¿Con cuántos años llegaste a Suiza? A Suiza llegué con... 24 años. 24 años, sí. 24 y medio, sí. ¿Cuáles serán las expectativas cuando... Me sentiste a venir? Cuando llegué. No tenía ninguna expectativa, sinceramente, cuando llegué. Llegué, vi... Era el primer país que había visitado al salir de Cuba. Llegué, lo vi todo así. Dije, bueno, aquí... Aquí lo primero que tengo que hacer... Eso sí lo tuve bien claro. Lo primero que tengo que hacer es aprender el idioma. Porque me gusta comunicarme con las personas. Me gusta hablar y hablar y hablar y hablar y comunicarme con las personas. Y me di cuenta que, aunque la comunidad latina aquí en Suiza es demasiado grande, Dije, no, yo no puedo quedarme en un círculo tan estrecho. Entonces quisiera abarcar un poco más. Y más o menos, sinceramente, en seis meses aprendí el alemán. Y a los seis meses salí de la escuela alemán. Dije, demasiado aburrido para mí la escuela. Salí por las calles y empecé a aprender el suizo alemán. Y ahora, me comunico perfectamente con las personas y me entienden. Y me escuchan cuando yo hablo, cuando yo hablo, cuando yo hablo. Es cierto. Se dan cuenta. Sigan con su vida, caballero. Déjenme la mía, tranquila. Lo mía es la música. Concentración. Yo M.P. Producción